María Fernanda Cabal y Gustavo Petro encienden las redes con cruce de mensajes. Aliste su golpe. Ya lo había usted anunciado. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvieron a protagonizar este sábado, 14 de septiembre, un fuerte enfrentamiento a través de las redes sociales, el cual inició con un par de mensajes por el tema de la salud mental, pero que espaló rápidamente al tema de moda en el país, el presunto golpe de Estado contra el mandatario. El firme de Estado publicó en las últimas horas un mensaje acompañado de un video que reveló Noticias One, en el que aparece la senadora del Centro Democrático hablando sobre el periodo presidencial de Petro, asegurando que el desafío de nosotros es que no se queden cuatro años. Esta gente aplaudió a rabiar a la extrema derecha cuando dijo que su reto era que Petro no se quedara cuatro años en el gobierno. ¿Acaso no fue eso lo que ordenó Bueno con su voto en el 2022? Escribió el mandatario colombiano acompañado de la pieza audiovisual. La respuesta de Cabal no se hizo esperar y en otra publicación, en respuesta al jefe de Estado escribió, Si se comprueba que usted, arroba Petro Gustavo, violó los topes electorales, debe aplicarse el artículo 109 de la Constitución Política. Usted ni nadie está por encima de la ley. Petro no va a dar silencio y arremetió contra la congresista sobre un tema en el que ha insistido en los últimos días del presunto golpe de Estado, que se estaría orquestando en su contra, tras conocerse en la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral por la financiación de la campaña. No violen los topes como ustedes si lo hicieron con el Ñeñe Hernández y con Odebrecht. Ni se me aplica el artículo 109. El presidente tiene un capítulo específico en la Constitución. Por eso, el presidente no es disciplinado por la Procuraduría, escribió Petro. El mandatario concluyó con un mensaje contra la senadora. Aliste su golpe María Fernanda. Ya no había usted anunciado. Ambos personajes ya habían sostenido este fin de semana otro cruce de mensajes, a raíz de una publicación de la congresista del Centro Democrático, quien anunció que será precandidata para las presidenciales de 2026, en el que insistió sobre la salud mental del mandatario. En su trino, la senadora uribista escribió, Ya es hora que Colombia apoye el trámite de una ley para que se pueda determinar la salud mental del presidente. Para asegurar que no destruirá al país durante su mandato. El mensaje no cayó muy bien al mandatario colombiano, quien le respondió por la misma vía con una publicación en la que aseguró, sin prueba alguna, que funcionarios y armas del Estado fusilaron a más de 10.000 jóvenes y campesinos. Estimada senadora, locura es permitir que 10.000 jóvenes y campesinos hayan sido fusilados por funcionarios y armas del Estado. No levantaste la voz contra tamaño crimen, afirmó el jefe de Estado, quien en las últimas semanas ha radicalizado su discurso. En las últimas semanas, luego de que el Consejo de Estado le dio vía libre al Consejo Nacional Electoral CNI, para investigar las cuentas de la campaña, el mandatario Petro ha radicalizado su discurso y ha denunciado, sin pruebas, que en los próximos tres meses lo van a asesinar o lo van a tumbar. O muere el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos tres meses. O asesinan al presidente o lo tumban, una de dos. Dijo esta semana en Hermed.